¿Cuál, cuál, cuál, Ander? Creo que es el mayor, cuando viene a Colombia, no me da la fuerza de la cultura mayor. A tu pregunta es la mayor, si te gusta mayor. Figue, suena, 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 suena. Estoy menor que usted, la quiere conocer, con su forma de amar, me va a enloquecer. Canteo en mi solidad, acaricio su bebé, y me quiero contestar. No me importa que usted sea mayor que yo, o en la tierra, en mi cama, y no amane, y te pregues mi intención, y que no aguas con las ganas, por eso me he venido a decírselo. Yo en la tierra, en mi cama, si no me importa, yo dímelo, me quiero aguando las ganas, y que no aguas con las ganas, no me importa que usted sea mayor que yo, o en la tierra, en mi cama, y que no aguas con las ganas, 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 ¡Suscríbete!